En San Pedro Pinula realizaron el primer certamen cultural departamental. Es José Manuel Méndez Alonso, alcalde de dicho municipio, quien nos amplía la información. Bueno, la actividad acá es el primer certamen cultural de diversas disciplinas, entre bailes, pinturas, cantos, oratorias, etc. Y lo que estamos haciendo es la participación de todos los niveles de centros educativos de todo el departamento. De hecho, ya la primera fase, la primera ronda, ya sucedió en cada uno de los municipios. Y hoy acá vienen los ganadores de cada uno de los municipios para venir aquí a competir para la gran final. De aquí ya esperamos emprender hacia los demás municipios, porque lo que queremos es que ahorita San Pedro Pinula está siendo el promotor de esto y lo queremos implementar en el futuro en todo el departamento. ¿Cómo nace la idea de hacer esto? Bueno, la idea de que lo que queremos es que también San Pedro Pinula se dé a conocer, tanto como su gente, que conozcan también los lugares turísticos acá, que es San Pedro Pinula. Y tomamos en cuenta a los diversos, a los demás municipios, para que también vengan y que empecemos a encontrar en los valores culturales, el arte, esos talentos que existen en la juventud, y sobre todo dándole participación a la niñez, a la juventud, a la adolescencia, que es la parte más importante, que lo que necesitamos es emprender en ellos un mejor futuro y abrirle las puertas realmente a todo el departamento. ¿Se esperaba la visita del ministro o viceministro de Cultura? Fueron invitados especialmente porque les corresponde tanto educación como el ministro de Cultura. Hoy nos acompaña también el señor expresidente, iniciado el postoportivo, para darle también agradecimiento porque en su gobierno nos apoyó mucho en el tema de las bibliotecas escolares, y eso es lo que hoy vamos a resaltar acá, y bueno, pues ya que es su tierra también acá, pues lo tenemos invitado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!